Hola amigo, buenas noches, buenos días o buenas tardes, estén donde estén, porque hay siempre diferencias. Me han pedido que cuente una historia que me sucedió en uno de mis viajes a Chile, exactamente en el segundo viaje que fui a Santiago, viajando para una empresa española muy fuerte de muebles, abriendo mercados, que es lo que he hecho toda mi vida. Ahora, pues resulta que yo, que soy de Granada, tengo un hermano, nos decíamos hermanos, ¿qué decir? Cuando me bautizaron, un amigo de mi padre quiso ser mi padrino, y ese hombre, pues, se interesó muchísimo porque verdaderamente tuviéramos yo una relación con la familia que él tenía. Él tenía dos hijos, tres hijos, perdón, una hija, guapísima, como la madre, y dos hijos. El mayor era más o menos mi edad, un poquitín, quizá un año o dos más, mayor, pero con él nos entendíamos bien y nos llamábamos hermanos. Bueno, yo iba cada final de mes a su casa a comer, voy a contarlo rápido porque sé, porque es larga la historia. Y, bueno, pues resulta que después salíamos juntos en Granada porque él era un tío guapísimo, las mujeres, no lo sé, tenían algo que iban detrás de él. Y, claro, yo al lado, algo me caía, aprovechándome del tema. Siempre me tocaba la más feita, pero bueno, me encantaba. Entonces, es una broma. Entonces, mi amigo se casó con una señora en Granada, una guapísima, no voy a dar nombres porque no viene aquí. Y, pero mi amigo siguió siendo un bacanal, haciendo tonterías con la mujer siempre de huelga, de cachondeo de Roma y tal, y tuvo un encuentro amoroso con la sobrina de su esposa. Bueno, ya está, no cuento más nada. O sea, el escándalo fue muy grande en aquella época, y estoy hablando de los años, una pera, los años 50 y 8, 50 o por ahí, pues todos esos escándalos tenían mucha más importancia que lo que tienen ahora, porque uno más acostumbraba a que todas esas cosas pasen y no sean tan graves. Yo he recorrido el mundo entero, he ido a muchos sitios, y un de los sitios donde llegué fue a Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela, digo, a Santiago de Chile, vaya, ¿dónde voy yo? Y, bueno, en Santiago de Chile, nada más que llegar, me pasó una cosa muy curiosa, y es que en el aeropuerto había un anuncio del Banco de Sabadell o de Santander, no me acuerdo. Banco de Sabadell, meta su polla en el banco que le dará un gran rendimiento. Entonces me quedé con la boca abierta, y digo, pero ¿qué escriben aquí, no? La polla me enteré de que la polla en Chile es la lotería, entonces, claro, me trae la lotería en el banco y todo. Pero a mí me extrañé muchísimo, y me di cuenta porque en la calle Ahumadas, en Santiago, pues había unas chicas que vendían la lotería, y dijeron, polla, señor, y yo dije, no, ya llevo. Y dijeron, usted es español, conocían la historia. Bueno, vamos, tenía mi cliente, mi cliente me atendió muy bien, y entonces yo tenía un sábado y un domingo libre, y dije, ya que estoy aquí voy a subir a los Andes, por estar aquí y no subir a esa montaña, sería tonto. Entonces le dije, mi cliente, el sábado y el domingo, no te ocupes de mí, quédate tranquilo con tu familia, que yo voy a subir, voy a alquilar un coche y me voy a ir a los Andes. Y me dijo, pues vete a la, por el camino nevado, me dijo. Lo del nevado me gustó porque por lo de Sierra Nevada, de Granada, fíjese. Y dije, bueno, pues voy a coger mi coche, plom, 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 plom. Empecé a andar, y cuando dieron la una de la tarde, yo en el camino fui pensando, no sé por qué, en mi hermano, el que había desaparecido, que se había desaparecido. O sea, nunca nadie supo de él, ¿no? Estuve pensando en él. Y en el camino vi una, tenía hambre, digo, como lo como ahora no como, porque allí es como en Francia, o sea, las dos cierran y se acabó, ya se come hasta por la tarde. Entonces vi a un restaurante, ponía allí, el restaurante Tía Tere. Pues venga, pues venga, ahí como una especie de cabaña, muy bonito. Había coche en la puerta, y digo, esto aquí se tiene que comer bien. Pues entré y me senté en una mesa, que me dijo, una señorita, siéntese aquí, por favor. Y me quedé mirando a la caja, que había un señor con camisa blanca, corbata, negra, con una cicatriz muy grande en la cara. Y yo dije, qué barbaridad, cómo le parecese a mi hermano, que hacía 40 años que yo no lo veía, ¿eh? Cómo le parecese. Y dije, ¿a dónde está Pedro? Yo me empecé a preguntar, yo solo, hablando solo. Pero dije, me miré y dije, bueno, yo pregunto, ¿Pedro? Sí. ¿Pedro Fernández? Sí. Sí, de Granada. Y ella se puso en guardia. Sí, sí. Bueno, yo he dicho, Pedro Fernández, no era ese el nombre, no quería decir el nombre, no era ese el nombre de mi familia. Pero yo digo, Pedro Fernández, por decir algo. Entonces, yo me fui acercando, y conforme me fui acercando, le fui diciendo, no me conoces, todo el mundo no miraba, no caigo, me dijo, soy tu hermano, Pedro Luis, el cantante, y se desmayó. Oh, pero yo, fuimos corriendo, lo cogimos, lo levantamos, le echamos agua en la cara y tal, abrió los ojos y me dice, estaba oyendo tu disco, mi primer disco, el primer disco que yo grabé, que es grabé la canción Marjolén y Pequena Flor. Fíjense, qué casualidad. ¿Por qué? Qué casualidad, es increíble. Yo iba pensando en él, por el camino, y de pronto me lo encuentro allí. ¿Eso es normal? No, eso tiene que ser algo que no conocemos, que no dominamos, y que es terrible, vamos a hacerlo. Entonces, fue una alegría muy grande. Él me dijo, ¿dónde vas? Digo, voy para arriba, para la montaña. No, 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 tú no te vas, tú te vienes conmigo, comes conmigo ahora y tal, y te vienes conmigo que quiero presentarte a mi mujer, tu mujer. Tu mujer no sé que dónde era nada. Bueno, yo, la mujer que vive conmigo. Y saben quién era la mujer. La azafata del avión que lo llevó hasta Buenos Aires. Imagínense cómo era de guapo mi hermano, la azafata, mandó a freír el párrago a la compañía, a todo el mundo para quedarse con él. Tenían dos restaurantes, uno, ese tío teno, y otro más arriba, en el barranco del Raco, o algo así, quiero recordar hace muchos años. Bueno, la historia fue muy bonita. Yo cuando volví, me pidió que no dijera que me había encontrado. Digo, pero hombre, tu madre murió y nada, no la has visto. Tu padre se casó otra vez, tiene otro, tiene tu otro hijo, que tendrá 22 años, 23 años ahora. Sí, pero no digas que me has visto. No le prometí nada. Le dije, bueno, no te lo prometo. Pero cuando yo llegué a Granada, me fui a buscar al hermano, para conocerlo, al que a él no conocía. Cuando se lo dije, dice, yo he oído hablar de usted a mi padre, de mí, que era su padrino, pero a mi hermano no lo conocía, no sabemos dónde está. Digo, ese es el tema que me trae. Yo vengo a verte, para preguntarte dónde están tus otros dos hermanos, los hermanos del primer matrimonio de mi padrino. ¿Por qué? Porque he encontrado a tu hermano. ¿Cómo? ¿Qué ha encontrado a mi hermano? Por favor. Él cogió el teléfono en ese momento, ya que era a las tres de la mañana, donde llamaba. Llamó a Colombia, porque los hermanos estaban en Colombia, en Bucaramanga. Y bueno, fue una cosa muy bonita, porque me lo pasó al teléfono, le dije eso, me dijeron dónde está, dónde está. Digo, no, 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 no. Dentro de dos meses yo voy al sitio donde está. Y entonces os llamaré, y os diré, y hacemos una cita, y venís vosotros, si estáis en Colombia, no estáis muy lejos. Venga, así lo hicimos. Así lo hicimos. Nos encontramos en el aeropuerto de Santiago, Chile, los dos hermanos, y los llevé a este restaurante sin decirle nada a Pedro. Bueno, se pasaron aproximadamente media hora en el suelo, llorando, sin poder hablar, la emoción era tal que yo tengo todavía el vello de punta. Aquello fue tan bonito que me acordé de los batons que buscaba la gente. Me acordé. Después a ellos, la vida les cambió gracias a estos encuentros tan extraños, ¿no? Les cambió porque tenían un restaurante muy bonito que se llamaba Alhambra, no sé si existe todavía, y el Pedro de Chile vendió todo y se fue con sus hermanos para ser socio y para ser más grande en el negocio y para estar juntos al resto de la vida. No sé si viven, la verdad es que no lo sé. Es posible que Pedro ya se haya ido. Ah, la cicatriz grande que tenía, que fue la que me confundía, era porque había tenido un accidente con un Fiat que se había metido debajo de un cartepila, una máquina de esas grandes que hacen las carreteras ahora y que tardan tan poco en hacerla. Tardaron 15 horas en sacarlo y llevaba el hombre aluminio por todo el cuerpo metido. Bueno, es una historia, malal, todo lo que quieran, pero yo me acuerdo que cuando, un día, navegando con el coche entre Nerja y Almuñécar, oí una emisión del doctor Deloso que hablaba sobre esas cosas en Radio Nacional y entonces lo llamé y me cogió el teléfono y cuando le conté este tema me dijo, lo llamo dentro de diez minutos y hablamos de este tema todo lo que sé. Y salió un tema muy bonito después que salió en la televisión, no en la televisión, no en la radio. Y me dijo este hombre que esas cosas sí que ocurren. Lo que pasa es que la gente no se atreve a decirla por miedo al que dirán o por miedo a no sé qué, porque la vida no hay que tener tanto miedo, digo yo, vamos. Bueno, pues ya se he contado una historia, es una historia bonita que me ayuda a vivir también como a todos, son cosas que pasan. Ahora viene la lucecita y yo me tengo que ir a dormir porque esto quiere decir que ha llegado la noche y vuelven, no sé, son bastante pesadillas. Ahí viene. Me voy a dormir. Buenas noches a todos o buenas tardes o buenos días según donde ustedes estén. Y un saludo muy especial a Chile y a su gente. Es un país que llegué a amar en las cinco o seis veces que fui, llegué a amarlo muchísimo y sigo amándolo. ¿Por qué no? Es más, os quiero a todos. Vale, chao, buenas noches.